Día 17 del reto de 21 días para activar el poder de la gratitud. Hablábamos ayer de que pasito a pasito estamos desbloqueando creencias, de que somos hijos predilectos unos y otros somos bendecidos y otros somos especiales creando una separación entre unos y otros. Y la invitación el día de ayer era ampliar ese concepto que tenemos de somos bendecidos. Cuando digo soy bendecida no está mal dicho. Cuando digo yo soy la hija predilecta de Dios. Cuando lo digo con la conciencia de que todos lo somos está bien dicho. Pero cuando lo digo haciendo exclusión de unos y de otros estoy creando una visión de Dios desde el punto de vista del ego. Así que la invitación era ampliar que todos somos merecedores de los dones del Padre, que todos somos predilectos y que todos somos bendecidos. Y a medida que vamos avanzando en el camino pues se van presentando resistencias a estas nuevas ideas y surgen esas creencias limitantes. Pero a medida que ellas van surgiendo vamos eliminando esos bloqueos con la confianza de que no estamos solos, de que tenemos que tener una fe verdadera, creer en, no es lo que yo digo, sino creer en esa conexión que tienes con tu fuente, que es tu sentir, si vibras y sientes que lo que estoy diciendo lo puedes validar, lo puedes creer. Y si cuando lo dices, cuando dices gracias Padre porque todos tenemos acceso a tus dones, porque todos compartimos tus dones y sientes que es así muy dentro de ti, entonces estás utilizando el poder de la gratitud que es el que te va a permitir estar en conexión directa con tu fuente. Tenemos que aprender a agradecer a cada persona que se nos presenta en el camino, a esas personas que nos movilizan, que nos inquietan, que nos mueven las emociones, las de rabia, las de la tristeza, las del enojo. Esas personas están cumpliendo muy bien su función de ser nuestros espejos, en el espejo de las relaciones y nos están brindando la oportunidad de liberar esa situación y cuando la tenemos enfrente, pues tenemos que dar las gracias porque nos los está mostrando de la mejor manera que su nivel de conciencia nos permite verlo y el nivel de conciencia de nosotros, cada quien desde su nivel de conciencia, pero si lo estamos percibiendo y nos está movilizando internamente, pues entonces hay algo de nosotros allí en esa proyección y debemos agradecer. Es allí cuando utilizamos el poder de la gratitud y nos damos el permiso de liberar eso, ofrecerle el perdón a esas personas y a nosotros mismos.